Lo que ellos no saben es que el propósito de Dios nos sostiene. En otras palabras, tú estás de pie es por el propósito de Dios. O sea, no es por el ayuno, no es por la oración y eso es parte del propósito, pero estás de pie por el propósito original de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aún el cáncer vino a destruirte y no pudo acabarte. Aún violaciones vinieron y no pudieron destruir con el propósito de Dios. Los fracasos no pudieron destruir el propósito de Dios. Las desgracias que ocurrieron en tu familia no pudieron destruir el propósito de Dios. Los amigos que se fueron y te dejaron no lograron destruir el propósito de Dios. Nada pudo destruir el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el consejo, el propósito de Dios permanecerá por encima de todo. Óigame bien, por encima de todo. Pero en la vida nosotros tenemos que lograr ver cuál es nuestro propósito en la tierra. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos establecidos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Por causa de que hay personas que no conocen su propósito, por eso es que se involucran con personas que no están diseñadas en el propósito. Por causa de no conocer el propósito, hay personas que están debajo de un puente. Por causa de no conocer el propósito, hay personas que están en la prostitución. Por causa de no conocer el propósito, hay personas que están en la vida alegre, vamos a decirlo así. Por causa de no conocer el propósito, hay personas que se casan con las personas equivocadas. ¿Sabes por qué? Porque el que actúa fuera del propósito, quiero que siga esta palabra, el que actúa fuera del propósito de Dios es como tirar un golpe al viento. Pero cuando tú conoces el propósito por el cual tú fuiste llamado, tú no golpeas el viento, tú golpeas en el blanco. Te casas con la persona correcta, te relacionas con la persona correcta, te congrega en la iglesia correcta, tiene los amigos correctos, tiene el medio ambiente correcto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes cuál es el propósito de Dios, tú dices, nada puede dañar lo que Dios va a hacer conmigo. Y hay gente que hay que decirle, I love you, you love me, pero no te quiero cerca, porque tú dañas el propósito de Dios en mi vida. Hay cosas que aunque le duela, usted va a tener que decirle, apártate de mí como le dijo Abraham a Lot, quítate de mi lado, vete a tu vida, elige tú tu camino, porque yo tengo un propósito y nadie podrá romper el diseño de Dios que hay para mi vida. ¡Gracias!